Música Ya tengo el corazón En carne mía Que yo no sé hablar Como ella me olvida Que nada me interesa Que nada a mí es tristeza Sin ella Sin ella Ya tengo el corazón En carne mía En carne mía En carne mía Una de las mueras En carne mía En zeite En carne mía En zeite En zelo La de las mueras En zeite Gracias.